¡Una, por la victoria! ¡Ramón! Hay que entrenar sin descansar Con grande son hasta el final Y alcanzaremos los de la victoria La clave está en nuestra amistad Porque al amor hay que pelear Y superar la adversidad Formaremos un grupo convencible Y el daño nos podrá derrotar Y no se despliega a ningún rival Deberás mirar un poco para ganar Si pagas siempre al 100% Y te explotas los dos sentidos Puedes vencer, seré mejor Rejare a rematar, marcar un corto Y la tira es el campeón Todos a una por la victoria ¡Ramón! Nada que no podamos saber Y todos a los que podremos vencer Nuestra fuerza es el que es el rival Y nuestro sueño es la realidad ¡Vamos, vamos, vamos allá! Todos a una por la victoria ¡Ramón! Todos a una por la victoria ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! Inazuma Eleven 2, Tormenta de Fuego